Y tres trabajadores del Ministerio Público fueron aprendidos por las Fuerzas de Seguridad, investigación que los vincula a actos de corrupción dentro de la institución. En operativos realizados por fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil, fueron capturados tres trabajadores del MP, sindicados de participar en supuestos actos de corrupción dentro de la institución. El primer capturado es indicado de obstaculizar la acción penal, intentando sobornar a los padres de dos menores víctimas de maltrato por parte de un supuesto maestro de escuela. El señor auxiliar fiscal 1, Gustavo Adolfo Adela García, quien fue aprendido la mañana de hoy en el municipio de Misco, reitero, cuando cubría un periodo vacacional de otra funcionaria de la institución, se aprovechó de ello para citar a los padres de los adolescentes víctimas y ofrecerles la cantidad inicialmente de 3 mil quetzales para que desistieran o renunciaran a cualquier tipo de acción penal, civil o de cualquier otra índole que ellos estuviesen promoviendo en representación de sus menores hijos. Otro de los capturados supuestamente sustrajo de una bodega de evidencias del Ministerio Público en Villanueva, dinero en efectivo que serviría como prueba para el caso de un presunto extorsionista. El señor encargado del almacén de evidencias de la Fiscalía Municipal de Villanueva no atendió dicho requerimiento, no pudo entregar la evidencia material que le había sido solicitada, toda vez que la misma había sido sustraída también del almacén de evidencias que se encontraba bajo su responsabilidad. Y es de hacer notar que él, como encargado del almacén de evidencias, tenía a su cargo la custodia, en este caso, de las diferentes evidencias que son incautadas en los diferentes procesos que se tramitan por parte de los fiscales de esta sede municipal del Ministerio Público. En los operativos se capturó a un tercer trabajador del MP, a quien se les indica de sustraer de una bodega de evidencias teléfonos que servirían como pruebas para otro caso de presuntos extorsionistas en el departamento de Zacatepeque.